hola chicos como están el día de hoy aquí en chagaland chicos vamos a ver otro episodio de nba 2018 chicos y que nada vamos a ver entonces voy a irme por el segundo que igual está sacando puntos con él apúrate regresando de un momento debajo del poste contra la defensa entonces esto no sé si era esto realmente lo que no creo que esto no era no este no era definitivamente este no era ni siquiera está marcando nada fíjense o sea yo soy más bueno creo que fuera del juego que dentro del juego pero no gané ni un punto así que da igual no gané nada a ver creo que era este entonces me parece que sí y éste era de poner acá tengo cinco segundos vamos no pero tengo dos no estoy no estoy tan tan mal ¿cuántos puntos gané? vamos a ver mil puntos, uh no está mal regreso hasta el siguiente momento entonces voy a tirarme estos de acá son complicados igual uno lo puedo lograr que es este pero me voy a tirar por este porque me está saliendo más fácil creo y puedo practicar también mis tiros de lejos que no creo que sea malo la verdad practicar mis tiros de lejos fijémonos que lo que lo que siento es que no tiene que estar 100% lleno la barra para poder meterlo realmente fíjense que cuando he metido la bola o sea el balón ha sido cuando no ha estado 100% lleno ahora ahí fallé a pesar de que lo tiré bastante bien y ahí por ejemplo ahí igual lo hice bastante bien entonces entonces no estoy tan mal me siento bastante bien la verdad de antes no meter nada a meter bueno está súper bien ok y me gusta porque practico mis tiros fíjense que practico mis tiros bastante guau bien muy bien este estuvo genial ya no puedo practicar de nuevo por decir así ya no hay no hay más perdida así que voy a hacer la corrida que me falta que es la corrida esta del para ganar energía eso es lo que voy a hacer vamos a ver entonces vamos a hacer esa práctica que les dije hay mucha gente subiendo a internet tema de los glitches de los problemas que tiene el juego en sí que no han reparado por decirlo de alguna forma para sacar veces que es la moneda del juego que aún así la puedes sacar jugando ojo no es que solamente la puedas comprar tú también puedes jugar y ganar monedas en el juego dependiendo en base a como juegues por eso es importante jugar bien chicos porque si no nos van a dar menos y en todos mis juegos la verdad que creo que he jugado dos juegos bien y el resto mal entonces igual me preocupa un poco el hecho de que no lo haga bien me entienden 32 segundos deberían ser tres estrellas debería y con eso simplemente tenemos todo ahora tenemos que irnos a jugar el partido 32 segundos entonces hubo un montón de gente que fue a ver la preview del juego pero nosotros ya bueno eso ya pasó hace rato así que da lo mismo nosotros queremos jugar vamos a ver qué pasa acá a ver si nos dicen algo siendo que no hemos jugado tan bien o sea tampoco es que hayamos jugado bien me llamaron o sea me llamó el entrenador hace unos partidos atrás para decirme que iba a jugar más si me pareció genial pero necesito de todas maneras a ver no 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 eso de hacer deporte es importante porque tienes que llenar esa mierda no 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 pues aquí como ya todos sabemos bien porque los que han visto los episodios tenemos el empezar del juego deberían igual de haber posibilidades de poder meterlo vamos a adelantarnos todos, vamos a ir al partido vamos a ver, entrar en el juego, ok, ya entramos en el juego así que está genial yo creo que uno de mis graves problemas es estar fallando todo el rato, en serio no hay que dejar que se anoten fácil en la zona, no van a dejar que nadie lo haga, tienen que ganar o sea realmente yo estoy súper bajo con mis puntos pero logré hacer, logré hacer vidos juntos no importa, me... se ve lento, se ve un poco lento, ojo hoy día no voy a poder grabar más rápido wow, wow eso sí que fue wow, que se están hablando bien de mí no y el rebote es para Chicago una bandeja muy bien defendida y no era fácil el balón le llega a Baker por encima de DeRozan Baker se apuntará a un fallo marcador desfavorable para Toronto DeRozan con el balón tiene sitio de sobra y convierte el tiro este tipo es el que yo tengo que defender nueve segundos de margen entre el cronómetro de posesión y el del partido Baker no está fino nooo 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 con espacio de sobra no entra su tercer fallo pero ha anotado cuatro canastas en juego no saca a la derecha Baker y encesta desde más de seis metros bien pero tal vez podría jugar así no tratar de entrar tanto sino más bien quedarme un poco atrás y tirarme y no tratar de entrar y si no más bien intentar clavarla desde una distancia razonable ganan por siete su máxima diferencia no convierte y ahora le llega el turno a Toronto creo que tal vez como algo robo de portes salen al contragolpe va a tirar oh bien va a volver posición vamos vamos no 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 aquí tenemos a Anunobi aún está buscando sus primeros puntos del partido no que irá ok toda la bomba y la deja en la canasta lo más complicado de ese tipo de tiros es el momento de soltar el balón podrían disponer de dos posesiones a ver si son listos la idea seria vuelvo a decirlo Poner algo Ni siquiera se hace reberar, imagínense Cinco para tirar No que irá con el balón Defendido por Lavín Va por los tres Va de tres Y no entra No importa No importa, no importa Por lo menos, algo he hecho No, me dice que deje jugar a lo loco En cualquier momento comenzará la segunda mitad Buen partido Especial Pero es que nos pareciera que ganamos, no estoy seguro Punto 6 Punto 6 Punto 6 Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener tiempo De poder hacer uno de estos Y hacer el entrenamiento Y esto es solamente para llenar La barra de Ah, ya saben, la barra De energía es lo único Creo que esta vez lo voy a lograr Bastante bien, la verdad Está bien, bastante bien 100% Y ya tenemos 500 puntitos Ojo, eso no es plata, por si acaso Solamente puntos de Para la mierda Nada más Es solamente eso Y aquí vamos a esperar El tiempo que nos mande La verdad que siempre son Lo único malo es que, claro Hay algunas pantallas Que sí son largas Y otras que son más cortas Definitivamente Pues vamos a irnos Hay un montón O sea, yo creo que O sea, no sé si No sé si Da lo mismo repetir Una u otra ¿Me entienden? Yo no sé Cómo funciona La verdad O sea Creo que Da lo mismo Creo, no estoy seguro Tal vez es Por cada una Tiene que ser diferente No lo tengo idea No tengo idea No sé, la verdad Es como algo que No tengo muy claro La verdad Tengo claro De que Tengo que Entrenar Definitivamente Porque Voy a necesitar Esto para Para mejorar Yo tampoco Es que sepa mucho El juego O sea Soy como Bastante novato Ya saben eso Ah Me fallé Todas Mal, mal La idea La idea sería Sacar obviamente Las 100 O sea Las 1000 monedas O sea Las 1000 Claro No sé si monedas Pero Las 1000 mierdas Esas Hice solamente Dos puntos Para sacar Poquísimo Yo creo Dos estrellas Igual No está tan mal La verdad Ahora Pareciera que Son todas diferentes Así que voy a Tirar reno No más Vamos a ir con una Que sea más fácil Como esta Que puedo hacer Y Y ya después Iremos con el resto Esta por lo menos Me sale un poco Más sencillo No digo que sea fácil Pero Se me hace un poco Más fácil Y tienen que estar Parados En la cocina Para poder Lograr El objetivo Si no están parados Ahí No les va a salir O sea No les van a contar Los puntos Más allá De que metan O no metan La pelota Fíjense que Cuando se transforma En verde O sea El 100% Lo mete Si o si O hasta el momento No he visto Que haya fallado Con el 100% No Voy 3 Voy 4 Estoy bien ahí Estoy bien Estoy bastante bien Van a dar seguramente 3 estrellas No estoy seguro Veamos 3 estrellas Posición A media distancia Ven Regreso hasta El siguiente aumento Entonces Lo que quiero aprender Es que si es Solo un aumento O sea Me parece que Claro Que cada medalla Tiene sus cosas Me voy a centrar Primero en este Verde Y Perfecto No Fallé Verde Perfecto Pues una vez que ya Me acostumbro a tirar Voy a poder tirar Bastante bien La verdad Fíjense ahí Casi Verde Uff Me han salido Bastante bien Esas Sinceramente No está nada mal Me falta un poco Todavía Y esta es la última Así que Creo que igual Tengo las mil Igual tengo las mil Fijémonos Ya Bueno Ya tengo las Vamos a ver Verde Si o si Metes El puntaje Les voy a jugar Mi último partido Probablemente Se alargue un poco Más el video Si No digo que no Pero Pero Aprovechar De que ya Estamos acá Esto se va a demorar Un poco En cargar La verdad Yo voy a Me voy a cargar Ya Entonces Vamos a Querer jugar El siguiente Partido Yo no Ni siquiera He visto En que En que Liga Estamos En que Puntaje Estamos En la Liga Y la Verdad Que no Me importa Mucho Porque El juego Es muy Largo No Por ahora Tenga Un fin Tenemos que Mejorar Muchísimo Y ganar Un montón De cosas Sin Contar Que Podemos Comprar Millones De cosas Podemos Comprar el primer pick de la década de 2015, es difícil creer que se siente la top 10, santo que se ha jugado en su carrera muy bien. Es lo que hace que se hace uno de los grandes grandes hombres de la top 10. ¿Qué hace que se hace uno de los grandes grandes hombres? ¡Desponsar! ¡Dj! ¡Dj! ¡Esta fancy japonesa toyota intentando spray agua en mi booty! ¡Esto complicado! ¿Dónde están los botoneses? ¡No hay botones! ¡V! ¡Eso es por eso que tenemos que hacerlo. ¡Justa hablar, solo conmigo! ¡Como conmigo! ¡Como conmigo! ¡Como conmigo! ¡Como conmigo! ¡Como conmigo! ¡J ster И請os Ad Acts ¡Ay ¡B!, ¡B! ¡B! ¡Chete unauciones disponible! Dij. ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que te pasa para que me pueda escuchar para la cama? Nara, peace. Dij. ¿Dije sabía que no se te ha desarrollado por eso? ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Qué es esa? ¿Cúo? ¿Cuándo te llamas? Porque me piensa que llegas a la pasca. ¿Tú? ¿Cuándo era un mano? ¿Tú? has que ir a un poco más bajo y más y sorέra. Ah, ¿Por qué no? ¿Dij. ¿Dij? No, no. 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 Bien, buen intento Voy a saltarme esto Vamos a saltar más de eso Veamos Me gusta jugar a mí así que no me gusta como Lo voy a bloquear a este tipo Bueno yo bloqueé así que no Oh Me lo va a meter Y es falta Aún no sé cómo jugar bien No sé si acercarme al aro realmente O tirar de lejos No puedo creerlo En la parte izquierda del aro En el exterior Robinson Y ahí está el bloqueo Bandeja después del bloqueo Bandeja de Jefferson Aprovechó bien ese bloqueo para crear un poco de espacio Gran canasta y buen juego colectivo El balón le llega a Baker A la zona No En serio Estoy en la puta mierda En serio No No Para defender El balón le llega a Robinson Jefferson ofrece un bloqueo Irá por encima de Weld Acaba el primer cuarto en empate Hemos visto muchas canastas No hemos visto nada Nada Absolutamente nada Soy una fucking mierda Aunque sea Lo reconozco En serio Estoy al otro lado Lo reconozco No hay que ver Bogdanovic en el exterior La saca para Oladipo Solo cinco para tirar La enchufa desde su casa Buen trabajo Estaba defendido Así que sacó el balón al perímetro Puta Yo no sé Bueno Aquí tenemos a Baker Se apoya en el tablero Han dado la vuelta A la situación En el segundo cuarto Tras anotar por debajo Del 40% En el primero No voy tan mal Ahí he metido Aunque sea una Voy mal Pero no tan 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 mal Me faltan unas clases Grandes de esta mierda No puedo creerlo Corren cuatro contra tres Sin palabras Mate tremebundo Más C A, B, C, D No 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 pero Y me bajan a mí O sea No sé En serio Aún ajustándose Pudo tirar Sin oposición El balón le llega A Baker Oh vaya golpe Irá a la línea De personal Se la cargan A Al Jefferson Está la wea Y ahora Hay que meterlo Si es el punto Y convierte El primero Vamos al segundo Solo aprovecha uno Desde la personal Bueno Ninguno de los dos equipos Tiene una ventaja clara En el aspecto reboteador Y el marcador Refleja esa igualdad Bueno La verdad es que En cuanto un equipo Comience a abrir A veces Ok No puedo creerlo Olvida Los árbitros Vale Vamos a Comenzarnos En el tercer final Está a punto De comenzar El tercer cuarto Ambos equipos Intentarán Adelante Wow Vamos perdiendo Más encima Y aquí está Joseph Tiene la posición De la pelota Ahora la tiene Mal Porque va a perder Va a perder Puntaje O sea Les dije Ah Y mantuvo la pelota O sea Es un hijo De la verga Solo hizo tiempo Nada más No puedo creerlo En serio Vamos a ver Vamos a ver Que más sale Les dan las gracias Por acompañarnos En esta Retra Nos vamos a encontrar Nuestra vez Nos vamos a encontrar Nuestra vez Los amigos Nos vamos a encontrar Nuestra vez